Música Bueno, un cordial saludo para los integrantes de la clase del día de hoy Hoy vamos a preparar una receta de empanadería dulce Vamos a preparar las donas Y aquí tenemos nuestro misamplas Y los ingredientes para nuestras donas son los siguientes Vamos a utilizar 600 gramos de harina de fuerza Aquí tenemos 280 gramos de agua Tenemos 6 gramos de sal 3 gramos de polvo de hornear 90 gramos de margarina 90 gramos de azúcar corriente 6 gramos de levadura instantánea Y yo utilizo un poquito de esencia de naranja Serían 4 gramos 4 gramos de esencia de vainilla A continuación vamos a ver el proceso de nuestras donas Bueno, a continuación vamos a empezar a adicionar nuestros ingredientes Tenemos la harina El azúcar La levadura Vamos a adicionarle la margarina El polvo hornear La sal Y vamos a integrar un poquito Y vamos a Vamos a ver que se integre Y voy a traer mi líquido Recuerden que tenemos esencia de naranja Voy a usar un poquito de agua aquí para que me quede pegado en el recipiente Y también de vainilla Yo le estoy adicionando la vainilla Voy a dar un poquito de agua a disolverla Y le voy a adicionar mi agua Vamos a esperar que se forme la masa En primera velocidad Para poderla pasar a segunda velocidad Recuerden que todas las masas dulces Llevan un tiempo de maquinado mucho más corto Que las masas alineadas Estamos hablando aproximadamente entre 7 y 8 minutos Todo depende pues de la textura de mi masa Y de las revoluciones de mi máquina Esperemos entonces que se integre la masa Bueno se ve un poquito cerca Lo voy a adicionar Un poquitico más de agua Miren Listo Ahí ya se ve mucho mejor Vamos entonces a apagar la maquina Y a pasarlo a segunda velocidad Aproximadamente Recuerden Entre 7 y 8 minutos Se va a demorar mi masa Bueno ya pasaron aproximadamente 7 minutos Vamos entonces a revisar La textura de la masa Como pueden ver Ya se ve una masa completamente lisa No se pega para nada de la olla Entonces vamos a mirar O a hacerle la prueba de la ventana Yo la estiro Esto se rasgó Porque ya le hice mucha presión Mucha fuerza Pero recuerden Como esto es una masa dulce No quiero de pronto irla a quemar Recuerden que el azúcar debilita el gluten Vamos entonces a porcionar nuestras donas Vamos a mirar cuánta masa nos salió Nos salieron 1093 gramos de masa Estas piezas las vamos a trabajar Entre 55 y 60 gramos Las vamos a hacer redondas Las vamos a dejar leudar Y después las vamos a freír Después de que las friamos Fritemos o friamos Vamos a Vamos a rellenarlas Con arequipe Y otras con mermelada de fresa O de mora Estas también se pueden llenar Con crema pastelera Crema chantilly Depende pues del gusto de ustedes Entonces vamos a porcionar Primero toda la masa Y después miramos Cómo la formamos ¿De acuerdo? Vamos entonces a proceder A formar nuestras donas Nos salieron 22 21 bolitas Por si no recuerden La misma técnica siempre Mano en forma de garra Presión hacia abajo Y movimiento circular A esta lata Yo la engrasee con margarina Pero una capa Muy muy delgadita Muy delgadita No le vayan a colocar mucha grasa Por si no recuerda Muchachos, recuerden, presiona hacia abajo el movimiento circular. Presiona hacia abajo el movimiento circular. La mano cerrada, la mano empuñada, y quedan bien rematadas el movimiento circular. La mano cerrada, la mano cerrada, y quedan bien rematadas el movimiento circular. Recuerden siempre que es muy importante mis piezas, dejarlas tapadas con un plástico para que crezcan más rápido y no se encarache. Como les había dicho, estas donas las vamos a dejar crecer y las vamos a freír en aceite. Aquí en este punto que voy a hacer, las voy a prestar un poquitico para que no me queden tan redondas y en el momento de freírlas, volteen más fácil. Es un poquito de presión, no es mucho. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es tapar mis donas y dejarlas laudar aproximadamente entre una hora, hora y media. Recuerden que siempre les hago énfasis en el tiempo de fermentación de los productos. Eso es relativo, muchachos. Entonces, les pasa que yo les digo una hora y se desgana que es una hora y o lo meten muy pequeño o lo meten muy grande. Recuerden que este tema de la alentación es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy visual. Cuando yo ya veo que el producto realmente creció es que lo voy a meter, no porque pasó el tiempo, entonces lo voy a meter ahora no sabiendo que al producto le falta crecimiento. O también si de pronto por algún motivo la fermentación se aceleró, estar pendiente y no dejarlo crecer mucho. Listo, entonces vamos a esperar y después pasamos al freidor para que, pues, valga la redundancia, fritemos o friamos nuestras donas. Ya vamos a empezar a revisar la temperatura del aceite. Recuerden que el aceite debe estar aproximadamente a 150 grados, 140 grados. Ya las donas están en su punto para freírlas. Ya vamos a revisar el tamaño, aquí tenemos 132, 139. Listo, aquí a este lado ya la voy a empezar a echar. Le voy a bajar un poquito el calor porque tiene bastante llama. Y acá estamos en 135. Le falta un poquito. Le voy a bajar la llama al del lado derecho. Para que no se me rebate. Ya lo dejo ahí, tranquilo. Listo. Y vamos a empezar a freír nuestras donas. Vamos a ver si aquí alcanzan a ver el tamaño. Miren, ya se ve que doblaron el tamaño. Lo voy a colocar aquí al lado para empezar a freírlas. Con mucho cuidado. No irse a quemar. Recuerden que nos salieron en total 19. Lo he dicho en el video 21, pero había contado mal. Estamos haciendo 600 gramos de harina. Vamos a echar aquí. 9, 3, 9. Aquí caben 10. Y en el otro lado vamos a fritar 9. Perdón, sí, 10 aquí y 9 en el otro lado. Pero al otro lado le falta un poquito de calor. Vamos a esperar a que caliente más el aceite. Vamos a mirar acá cuánto está. No me falta todo lo que está mujer. Listo, 144, 145 en el lado izquierdo. Ahí es mejor que no se me arrebate mucho el aceite. Aquí se le falta hasta el 138. Vamos a esperar. Vamos a revisar. No, ahí todavía le falta. Ojalá es que cojan color por los dos lados. Vamos a revisar. Vamos a ver. Voy a echar las donas Vamos al otro lado Bueno ya por aquí cogeron algo de color Vamos a voltearlas Bueno vamos a revisar como van Vamos a mirarlas del lado de aca Listo las voy a voltear ya cogieron color por ahi Recuerden siempre aplastar un poquito la donas Para que cuando las van a voltear Pues no queden tan redondas Vamos a mirar por este lado listo Ya a este lado Pueden otro poquito de color en la base Y sale Si ven lo doraditas que están Este es el tono que deben de tener Recuerden que la donas no se puede fritar con el aceite muy caliente Tiene que ser un aceite entre 150 Máximo 160 grados Porque obviamente Como tienen azúcar cogen color muy rápido Y se me quedan Crudas por dentro Bueno y yo creo que las de este lado ya salen Se demoraron aproximadamente unos 8 minutos Pues por lo que el video hay que pararlo Para que no se haga tan largo Pero mas o menos unos 8 minutos se demoran La idea es dejarlas escurrir bien Voy a colocar estas en la lata donde estaban Y ya vengo a mirar las otras No, a esas les falta todavía Dejemos las que puedan color por el otro lado Voy a apagar el aceite Vamos entonces a terminar las otras Vamos a mirar entonces Como van las de este lado Bueno ya las veo con buen color por este lado Vamos entonces a dejar que Ponemos otro poquito de color por debajo Y las procedemos a sacar 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 Bueno yo creo que ya Mi segunda tanda Esta lista Recuerden que la gracia O la idea es que esto me quede Bien, bien secito Entre menos grasa tenga Pues mucho mas agradable va a ser Obviamente es inevitable que queden pues Con alguna Algún residuo de aceite Pero entre mas las deje escurrir Mucho mejor La idea es dejarlas Como decirlo Separaditas Pues no dejarlas una encima de otras Porque como son tan frágiles Se nos pueden arrugar Lo que vamos a hacer entonces ahorita Es dejarlas enfriar Para proceder a rellenarlas Bueno ya tenemos entonces mis donas frias Vamos a rellenarlas entonces Con un elemento así ustedes Lo que tengan en su casa un lápiz Cualquier cosa Que tenga punta Vamos entonces a empezar a hacerle El hueco Para poderlas inyectar Vamos a hacerle el huequito a todas Que el hueco quede pues con bastante espacio No es meter el El lápiz o la herramienta Y dejarlo inquietico Hay que moverlo Para que adentro se haga un espacio grande Y el relleno no me lo empieces pues a expulsar Y el hueco quede Espero que ahí estén Apreciando bien Lo que estoy haciendo Y las vamos a rellenar Tengo una mermelada Debe mora Y con arequipe También las pueden rellenar con Crema pastelera Crema chantilly Una gana de chocolate Nutella Bueno en fin Ya el relleno Es como al gusto de ustedes Pero la idea es que sea un relleno consistente Lo que se hace un poquito todas Lo voy a acabar Y después vamos a rellenar Y después vamos a rellenar Vamos a inyectar con 30 gramos 30 gramos es Es buena cantidad de relleno Vamos a ver Ahora vamos a Empezar a rellenar Las voy a correrlas para acá Para que me queden de una vez Distribuidas Y vamos a hacer la mitad con mora Y la mitad con fresa Vamos entonces a trabajar Como les dije 30 gramos de relleno Vamos a ver Espero que alcancen a ver El número de la grama Para que puedan ver El número Comprueben lo que estamos haciendo Entonces esta pesa 65 Más 30 95 91 98 Prefiero que se pasen muchachos Y no que queden pobres de relleno 63 Más 30 93 95 Correcto La idea es 61 Más 30 91 Meter bien al fondo La punta de la manga Y hacer presión Para lo que les digo No se me vaya a salir el relleno Siento Están quedando muy buenas Con suficiente relleno 37 97 96 Y Recuerden que tenemos 19 Osea va a ser 9 Y 10 61 91 Preciso Aquí 65 Introducimos bien 89 Le falta un poquito 600 63 Y 30 93 89 Le falta un poquito 89 8 Vamos a hacer 10 del equipo 64 Más 30 94 92 Le falta 1 Listo Quedan 3 Vamos a hacer 10 del equipo Y 9 demora Esta pesa ¿Cuánto? 62 Más 30 92 Le falta 2 Listo Vamos a arreglar No demora Ustedes pueden hacer una mermelada Un casero Un pulis Listo Vamos con 58 Domingo 58 Y 30 88 Un poquito más Estas Este relleno Como es más fluido Me gusta dejarlas así hacia arriba Para que no empiece a salir Y es lo que les digo Por eso es importante Hacerles un buen hueco En el medio Esta quedó buenísima Con el 107 Para que no me moten El relleno 60 y 30 92 Ahí está Y como les digo Esta la tengo así paradita Un ratico Para que por gravedad El relleno Busque el centro De la dona 96 Ahí va muy bien 66 y 30 A la 26 A la 23 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 La de mora La idea es que el cliente Quede contento muchachos Y le dicen Van rellenas de mora Es que encuentren mora Dentro del producto Sucede mucho de que Te llenan De expectativas Con un sabor Y cuando vas a buscarlo No encuentras nada Entonces aquí la idea es que Si usted dice Mis donas son rellenas de mora Pues que tengan mora 97 Y si falta la última 60 y 90 Ahí está Entonces Voy a ir a traer el azúcar pulverizado Y el colador Para terminar de decorarlas Listo Ya las tenemos bien acomodadas Así van a quedar el siguiente En la ventrina La idea es que el relleno Queda hacia adelante Donde el cliente pueda ver Y vamos a terminarlas Con un poquito de azúcar pulverizado El tiempo de día ha estado Les hicieron el proceso En dos días La ventaja El día que no las vendo hoy Mañana todavía están suaves Y ya para el tercer día Si las deben dar de baja Pero Esta receta queda muy muy suave Espero que les haya gustado la receta Ya les voy a tomar una foto Para que se vean más bonitas Y practiquen muchachos Bendiciones